Tú no, carta maja. Buenas noches, estamos en por la casa de Manel Lamontza. Aquí está a decir que es el prestigio. Se juega, se juega, Manel. Háganos juegos, señores. A la carta maja. A la tonta. Xavier se acaba de aspartar. A la carta tonta. José María en las cuentas. La carta tonta. Aquí Ana Muroneta. La carta maja. La Silvia maja. Me niego a salir. El mago John Anrich. El mago de los. El cámara de TV3. El pringao. Que nadie mire la carta. La Natalia. La, no, la... No me grabé tanto rato. La representante de la maja. La superabuela. Y la supersuegra. Que no mire la carta. Ostres, coño, a mí no me agrada jugar així. Vamos a rombos. ¿Y cómo se os engancha vosaltres? Porque están sudando, coño. Porque se acerca la letra de la hipoteca, coño. No te la miris. No te la miris, no te la tiro. 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 Mira, ¿tú no tienes sponso, spoilers? Muy bien, venga, va. Va, comienza, parte. ¡No te la tiro. ¡No te la tiro!